Y una alarmante radiografía en Colombia muestra cómo los jóvenes, incluso niños, inician a temprana edad el consumo de licor. La mayoría de estos casos muestra que el ejemplo en casa es repetido por los hijos. Angie Camacho, ¿qué más se destaca en este estudio y qué revelan los casos? Catalina, el panorama no puede ser más desalentador para expertos. El consumo o la puerta de entrada al consumo de cualquier tipo de sustancia definitivamente es el alcohol. El 70% de las personas que hoy consumen licor lo aprendieron en casa o lo vieron incluso como ejemplo. Y dicen los expertos que es totalmente incorrecto hablar de un consumo responsable de licor, pues este en menores de edad simplemente está prohibido y no debería existir. Luis tiene 26 años. La primera vez que consumió licor tenía apenas 7. Un sorbo amargo, dice, que se convirtió en el tiquete directo al infierno. Y ya empecé, fui a robarles las botellas a ellos. Diario una botella me tomaba con mis amigos, ya estoy hablando a mi edad de 9 años. Luis replicó lo que veía en su hogar. A los 13 años ya era simplemente un adicto. Empecé a sufrir de pérdida de memoria, no podía retener información. Su historia no es ajena a la de muchos jóvenes. Colombia es el país en América Latina con el más alto índice de consumo de licor en menores de edad. ¿Usted se imagina que uno de cada 10 estudiantes de un colegio en secundaria esté tomando trago dentro del colegio y que el 8% esté tomando antes de llegar al colegio? Hoy en día se le debe informar a un niño por qué razón él no está en edad de consumir y no simplemente negarle la situación. El panorama es desalentador. El 96,4% de las personas en el país que consume sustancias ilegales y alcohol inician antes de llegar la mayoría de edad. Medellín, Manizales, Armenia, Pereira, Tunja y Bogotá son las ciudades que registran mayor consumo en menores. El elemento nuclear fundamental es retardar la edad de inicio del consumo de alcohol. Si usted no ha consumido alcohol a los 20 años, es infinitamente improbable que esté consumiendo otras drogas. Un informe del Centro de Estudios de Seguridad y Droga de la Universidad de los Andes revela que los bogotanos consideran que el alcohol es más peligroso que el cigarrillo o la marihuana. El 99% de los encuestados reportaron haber consumido alcohol alguna vez. Como dice el dicho, el ejemplo de entrar por casa. Si hay una botella de licor a diario en la casa, pues estamos mal. La encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco revelada recientemente señala que las mujeres son las que más consumen alcohol. Señalan los expertos que contrario a lo que podría pensarse, los padres de familia que más hacen prevención para que sus hijos no tomen alcohol son precisamente los costeños. Y hacen un llamado, pues si bien ya los grandes superficies no le venden licor a los menores de edad, el problema está en las tiendas y los supermercados de barrio. Información desde el centro de Bogotá, Anji Camacho, Noticias Caracol.